Por el lado izquierda tenemos a Alexia Barbechea alias Totti con un récord de 10 victorias, 6 derrotas, 60 kilos, vamos a ver su debut en esta pelea. Por el lado de la derecha tenemos a Camila Calderón, 1 metro 45 con 50 kilos, 7 victorias y 1 derrota, vamos a ver que tal pelea esta noche. Ok chicas, quiero una pelea sana, respetuosa, ok, van a ser 60 segundos cada round, van a ser dos tumbadas, la que llega a dos gana, ok, en 3, 2, 1, empezamos. Va, va Camila Calderón que está aguantando y Camila Calderón se cae, le mete un derechazo a la Totti. Sube, sube. Ah, la provoca, la provoca a la Totti. Va, dale Totti, va, una más y gana a la Totti. Dale Alexia, Camila Calderón, le mete un derechazo a Camila Calderón, está aguantando Camila Calderón, se cae. Sí, Camila Calderón, la chica de la frase. La tenía fea a la chica de la frase. A la izquierda tenemos a Lanito Benadíez con 1 metro 70, 62 kilos, que se va a enfrentar a la chica más extrovertida de la concept house, es el más mamadón de la concept house también. Y pues, creo que nunca ha tenido ninguna derrota, así que que pase, Lanito. A la derecha tenemos a Elisa Costa con 1 metro 60, 48 kilos, que es su única derrota si yo con la Totti. Y la provoca un tortazo en la cara. Quiero una pelea limpia, ¿ok? Son 60 segundos, ya vieron la pelea anterior, ¿ya? La primera que hace dos tumbadas, gana. Quiero acción, 3, 2, 1, va. Va, va, Lanito. Empieza Lanito. Elisa mete obro. Elisa mete cantela. Lanito agarra por atrás. Lanito viene. Derecha. Centra Lanito. Centra Lanito y gol. Anotan a fútbol, ¿ok? Oye, 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 Nanito, ¿qué te pasa? Ya había ganado. Troca, troca. Nanito, ya había ganado. Ya había ganado, no se baten. ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? Ok. 1, 2, 3. Start. 60 segundos. Va, Lanito, con todo. Elisa mete foto. Va, Lanito, ¿va, Lanito? Sí. Ya. Lanito. Oye, esto está bien. Son fueron 8 segundos nada más. 8 segundos, no pueden agarrar nada. 1, 2, 3. Start. Dale, Elisa. Chápalo. Agarra, Balerito. Chápala. No. A la izquierda tenemos a Santiago Chávez. Con 1 metro 85, 124 toneladas. Con un récord de 10 derrotas y 5 victorias por default. A la derecha tenemos a Guille Pelard. Que ha comido 2 almuerzos de ají de gallina. Mido 1 metro 70. Y ha sobrevivido, o la sobrevivió. A 13 saltos con fierro. Así que que pase. 3, 2, 1. Va, va, Guille. Va, Guille. Chocapuño, Guille. Oh, es esa joven la mierda. Oh, ganó, Guille. Ganó, Guille. Ganó, Guille. ¡No se vale! Escúchenme bien. Escúchenme bien. Guille tiene la caca acá. ¿Ok? Entonces, la barriga le va a reventar. Santiago, agárralo. Destrúyelo. Guille, haz todo lo que puedas. 3, 2, 1. Oh, oh, shit. Va, Guille. Va, Guille. Santiago le mete puñetazos y otra réplica. Otra réplica. Se cayó primero. Se cayó. Ya, pero igual, otra réplica. Ya, escúchame, Guille. Es importante. Es importante que ganes él. Si se termina eso, que no tengo bargata, por favor. Va. 3, 2, 1. Guille se para. Guille se para. Va de nuevo. Empuja el Santiago. Guille ganó. Guille ganó. Hijo del intestino grueso que le da la angrena. Va. Me retiro de esta huevada. Digna final. Pasó Alexia Barnechea y Elisa Costa. Y Guille se fue al baño a soltar todo su organismo. No aguantó más. Entonces, la campeona mundial de salsa contra Totti de vuelta al barrio. Vamos a ver qué tal queda esta final. Por favor, chicas. Ustedes ya saben cómo son las reglas. Van a ser tres rounds. ¿Ok? Quiero que se saquen y se agarren a trompadas. ¿Ya? Y bueno, pues empecemos. Son 60 segundos. ¿Ok? Yo pongo el tiempo. Espérense. 3, 2, 1. Hoy, Elisa metió un gancho. Fueron tres segundos. Tres segundos. Esto es decepcionante. Segundo round. El primero Elisa lo ganó muy fácil, Alexia. Tienes que remontar, ¿ok? Exacto. Entonces, usa tus fuerzas desde donde no tienes. Así. Saga todo lo que tengas de ti. ¿Ok? Y metele un jab izquierdo, derecho en la cara. Que se caiga. Y Elisa, tú aguanta. Métele nomás. 3, 2, 1. Va. Va, Alexia. Va, Alexia. Le mete. ¡Oh, shit! Alexia le está metiendo un jab a Elisa. Elisa está tratando de aguantar. Se cayó, se cayó, Elisa. Bien, Dal. Bien, Dal. Dale, Alexia. Tú puedes. Remonta. 3, 2, 1. Va, Alexia. Alexia mete un gato por izquierda. Le está estrangulando con sus manos increíbles azules. Dale. Tírate. Dale, Alexia. Aguántala. Aguántala. Elisa no está aguantando más. Elisa se sube encima de ella. Está usando una técnica espectacular que nunca nadie ha visto antes. Está usando sus movimientos de salsa. Está aprovechando lo que tiene. Alexia está aguantándole al piso. Y Elisa le está reventando. Está. Puede perder por knockout. Alexia puede perder por knockout. Alien tiene que caer. Están aguantando. Les quedan 30 segundos. Alien tiene que caer. Dale. Alexia. Bájatela. Dale, Alexia. Esa oportunidad. Y... 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 Alexia se cae. Se cae, Alexia. Y recupera. 40. 41. 42. Dale. Dale, Alexia. Ahora te queda. Elisa ahí. Se cayó. Qué increíble round. Impresionante round. Impresionante. Elisa Costa. Ganaste este campeonato. ¿Cómo te sientes? La verdad que ya he ganado otros campeonatos. Así que uno más, uno menos. Ok. Y has ganado ahorita que Alexia, como es la de segundo puesto, te haga el desayuno con mixtos. Bien hechos toda la semana. ¡Sí! Así que esto ha sido todo por este programa, esta edición de Agarrarse a Puñetazos. Espero que les... Gracias.